Hace más de 50 años, el Perú quedaría marcado de por vida. Una tragedia devastaría una nación entera, siendo este considerado una de las peores catástrofes en el Perú. El terremoto de 1970 literalmente desapareció una ciudad entera. Una historia llena de tristeza y nostalgia que me conmovió desde que la escuché por primera vez. Y el día de hoy te narraré, junto a testimonios de sobrevivientes, cómo fue el terremoto que sacudió la costa del Perú. 31 de mayo de 1970, la selección peruana se encontraba a dos días de debutar el Mundial en México. La población se encontraba eufórica ya que meses atrás, en la bombonera, Perú dejó a Argentina fuera de Mundial tras empatar 2-2, dejando con el pecho inflado de orgullo a todos los peruanos en ese entonces. Ante este gran fervor futbolístico, ese día los peruanos miraban ansiosos el partido inaugural entre México y la Unión Soviética. En Ancash todo marchaba bien. Era un día normal como otros. Los peruanos no tenían idea de lo que pasaría aquel día. La verdad era que iba a jugar el partido de la selección peruana contra México. Bueno, la gente se embelesó en ese momento. Todos querían los trases. Entonces yo decía, una lustradita más, una lustradita más y me voy. Mi papá me invitó para ir a un cumpleaños allá a San Pedro por el sector 6, que había antes, ahora ya se ha perdido el sector 6. Ya nos hemos ido con mi mamá, todos nos hemos ido al cumpleaños. Después hemos llegado, había bastante gente ahí en el cumpleaños. El cumpleaños era como las 2-3 de la tarde comenzaba el cumpleaños. En Chimbote todo parecía ser tranquilo. Sin embargo, debajo de la superficie, las placas tectónicas se desplazaban acumulando durante décadas lo que se conoce como energía sísmica. Y tan solo faltaría horas para que la presión entre estas placas sea liberada. Las ondas sísmicas llegaban a la costa de la ciudad pesquera. Y hasta que de momento vino un movimiento fuerte, sería algo de 20 segundos nada más, y se paró. Instantáneamente volvió otro movimiento, sí, que ya sacudía completamente todo, ¿no? La gran mayoría de casas estaban construidas con adobe, convirtiéndose en polvo ante un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Los segundos se hicieron horas, la tranquilidad se convirtió en temor y lo único que disminuía era la esperanza de que el sismo termine. Entonces yo me corrí a la vereda, casi a la pista, y se cayó la pared y la aplastó mi caja, porque teníamos la costumbre de poner nuestra plata que cobramos a la cajita y se quedó mi plata hasta el día de hoy. En esa desesperación que hizo, yo entonces me corrí más al centro de la pista. Y en eso, un pueste se vino hacia abajo, entonces pasó por mi lado, por lo menos lo pongo 30 centímetros, porque si se me había caído, en estos momentos yo no se hubiera relatado esta historia de la tragedia de 70. Yo iba al baño y le digo, mamá, quiero ir al baño, acompáñame. Y vamos, me dice. Nos hemos ido y el baño estaba ocupado. Entonces como estaba ocupado, me dice, vámonos para afuera, hasta que salga la chica, el chico quien entró. Vámonos. Nos hemos salido afuera y ahí nomás comenzó, ahí nomás comenzó el movimiento. Y comenzó, dale, 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 fuerte. Yo me abracé con mi mamá. Los que estaban en el baño, una señora, una chica murió. Se cayó todo, los adobes encima se ahogó con el polvo. Y si no hubiera estado, hubiera entrado yo, hubiera sido la víctima yo. En Guaraz, la gente corría desesperadamente, intentando buscar algún lugar seguro. Las casas hechas de adobe y techos de Texas no resistieron el movimiento sísmico. Finalmente, se sintió el último remesón, característico de muchos terremotos, que daría por finalizado el sismo. El terremoto duró tan solo 45 segundos, que se sintieron tan largos como la construcción de la ciudad. 45 segundos fueron suficientes para terminar de destruir más de 250 ciudades a lo largo de la costa del Perú. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estas dos fotos? La primera es una ciudad de Francia bombardeada en la Primera Guerra Mundial. La segunda es la ciudad de Guaraz, reducida a escombros. Sin embargo, aún no llegaba el fin para esta tragedia. El Callejón de Guaylas pasaría de ser un lugar bello y turístico a la peor zona geográfica en la cual uno podría vivir. A pocos minutos de haber finalizado el terremoto, un alud se desplazaba hacia la ciudad de Yungay. Una gran masa de barro, nieve y rocas se desprendía del Huascarán, dirigiéndose hacia las ciudades de Gran Rairka y Yungay, a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Solo los que pudieron llegar hasta lo más alto del Cementerio General se salvaron de esta hecatombe. Al mismo tiempo, en las alturas del Estadio Yungay, un grupo numeroso de niños se encontraban en el Circo Berolina y por cuestiones de la vida, todas las personas que asistieron a este circo sobrevivieron a la catástrofe. 30 millones de toneladas de lodo, hielo y piedras sepultaron estas dos ciudades. Solo allí hubo alrededor de 20.000 muertos y tan solo 300 personas, casi todos niños, quedaron con vida. En cuanto a lo material, todo quedó cubierto. De la plaza de Yungay solo quedaron cuatro palmeras, dejando para la historia estas icónicas imágenes. Yo quise ir a llamar a mi mamá, mi familia. Ya no pudo porque estaba viendo la avalancha. Nos hemos corrido para allá, a carrera. Me fui a carrera. Por eso me salvé allá ocho días sin comer, sin tomar, sin desayunos, sin comida, sin cama. Hemos amanecido allá. Más allá, donde hay estadio, ahí se salvaron los niños, niños, gente adulta. Se calcula que en este fatídico día fallecieron más de 70.000 peruanos, hubieron 150.000 heridos y 800.000 damnificados. En Chimbote, la zona sur fue la más afectada, especialmente en los alrededores del Cerro San Pedro. ¿Qué hice? También seguí para mi barrio, que era de San Pedro. Entonces yo subí. De ahí llegué para arriba. Y ahora, ¿mi casa dónde queda? Entonces yo llegué a Palujarles para orientarme, para dirigirme a mi casa. Pero yo al mirar a San Pedro, no se veía ninguna casa en pie. Era un polvorín. Se veía puro polvo, porque las casas eran de adobe. Ni imaginarme dónde era mi casa. Al día siguiente, el presidente de aquel entonces, Juan Velasco Alvarado, brindaba un mensaje a la nación en apoyo a los damnificados. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no pudieron ir directamente a Yungay, la zona más afectada, ya que tras el aluvión, una nube de polvo oscura y espesa se mantuvo en los cielos del lugar durante 24 horas, evitando que se movilizaran los helicópteros de las Fuerzas Aéreas del Perú. Recién el miércoles 3 de junio, el gobierno y la ayuda humanitaria de países internacionales, entre estas, la Unión Soviética y Estados Unidos, llegaban a lo largo del Callejón de Guaylas. Asimismo, diversas personas de dichos países, en forma de ayuda, comenzaron a adoptar a los niños que quedaron huérfanos, pues muchos se encontraban en aquel circo, sin la presencia de sus padres. En Casma y Guarmey, hubo casi una destrucción total, pocas infraestructuras quedaron de pie, la gente no podía dormir debido a las réplicas. En Guaraz, el alcalde de ese entonces, José Sotelo, declaraba mediante radio, que el 95 de las casas estaban afectadas, y los muertos fácilmente podían sumar miles. Con el paso del tiempo, las ciudades retomaban nuevamente su forma, reconstruyendo Chimbote, Carguas, Cajay, Guaraz, Guarmey, Casma, y otras ciudades más. Sin embargo, en Yungay esto era imposible, la tecnología no era la adecuada, y el dolor era un perenne. Con el paso del tiempo, la ciudad fue levantada desde sus cimientos, y actualmente se estima que la capa que cubre hasta hoy, el Yungay antiguo, tiene al menos 7 metros de altura. El Perú es un libro lleno de borrones, manchas y papeles rotos, y sin duda, esta es una página que todos quisiéramos borrar. Ha pasado el tiempo, y aún muchos se siguen preguntando, ¿el Perú está preparado ante un inminente terremoto? Solo el tiempo nos dará la respuesta. Mientras tanto, escribe en los comentarios, ¿qué pasaría si un nuevo terremoto sacude al país? Para no perderte de ningún video, suscríbete al canal activando la campanita, y si quieres apoyar al canal, puedes ser miembro de la comunidad por tan solo 5 soles. Espero el documental te haya gustado, y nos reencontremos en un próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!